¡Hey! ¿Qué tal? Aquí en Nueva Consumeldo García En esto que es un musical es una canción viejita pero bonita Se llama Te Presumo, es de banda de recodo Es una canción que yo creo que no ha pasado de moda nunca Es una canción muy bonita con una letra muy perrona Y muy fácil también de aprenderse por aquí en la guitarra, ¿no? Este, si es la primera vez que estás por aquí en este canal Te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones Y en los comentarios me puedes ir dejando que otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo En un siguiente tutorial También no se te olvide de dejar tu like Si te gusta esta sección de viejitas pero bonitas Por ahí te encargo que no te vayas sin dejar tu like Para seguir subiendo más canciones de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar La canción está en el tono de Sol Mayor Utilizamos los siguientes acordes que es un Sol Un Re Un Do Un Mi menor Un La menor Un Re7 Y un Si menor Son todos los acordes que vamos a utilizar en esta canción El rasgueo de la canción Es un rasgueo de balada romántica que ya se los he explicado en algunas otras melodías Que viene siendo el siguiente Vamos a hacer un rasgueo hacia abajo Lo vamos a hacer arriba abajo Arriba abajo dos veces Sería así, ¿no? Abajo Arriba abajo Arriba abajo Y el cuarto es para comenzar otra vez el ciclo Que sería así Entonces quedaría en velocidad más lenta Para si aún no se lo saben Es así Abajo Arriba abajo Arriba abajo Tres golpes El cuarto un poco más fuerte para comenzar otra vez Y ese sería el rasgueo de la canción Bueno, la canción está muy muy sencillita, ¿no? Tiene lo que son dos versos Este... Lo vamos a tratar de dar un poco más tranquilo Para en el coro Meterle un poco más de fuerza aquí a la mano derecha Para que se sienta la diferencia entre el coro y los versos Pero la verdad está muy sencilla, ¿no? Entonces por aquí en la pantalla van a estar apareciendo la serie de acordes Y comienza así Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Muy sencillo Sol Luego Mi menor Do La menor Re 7 Eso se va a repetir dos veces, ¿no? Va a decir Te presumo porque eres para mí un gran tesoro Por ejemplo aquí cuando pasamos a Mi menor Del Sol hacemos Golpeamos en la sexta cuerda Y hacemos en el traste 3 y 2 Pero lo hacemos con el uno arrasguado Lo hacemos esto Ok Y le dice Te presumo porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Otra vez Otra vez terminamos en Re 7, ¿no? Luego de ahí pasaremos a lo que es el coro Que también va a ser muy muy parecido Simplemente vamos a incorporar lo que es el Si menor, ¿no? Y va a decir así De cualquier modo Te presumo Porque eres para mí toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres y deseas Muy fácil Sol Si menor Do La menor Y Re 7 Y luego el segundo coro Pues prácticamente va a ser igual Vamos a hacer Te presumo Como loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Terminamos en un solo Prácticamente sería todo lo que tiene la canción Está muy muy sencilla Muy bonita la canción para dedicarla Si aún no te la sabes Espero y este video te haya servido de utilidad Para que te la hayas aprendido, ¿no? Muchas gracias por el apoyo Voy a seguir leyendo sus comentarios Para sacar más canciones Saludos amigos Lo García